A él le dicen Rafael Bombabrito. No se pierda este miércoles en la hora del swing en la que prende el programa del pueblo y de Dios, Salsa Dominicana Nueva Generación, sus efectos, consecuencias y futuro. No te lo puedes perder. Salsa Dominicana Nueva Generación, ¿quiénes son? Sus principales intérpretes, sus principales protagonistas, ¿hacia dónde va, de dónde viene y qué se propone la Salsa Dominicana Nueva Generación? Este miércoles en la que prende la hora del swing, Canal América, 10-14 de Optimum.